¡Gracias! ¡Gracias! Un poquillo nada más Eh no, no, que lo pasas todo esto ¡Gracias! 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 Es más fácil que ya los tienen aquí porque los tenemos que limpiar. Pero si a lo mejor, el mejor que terminar este día se acuden en tu casa, el otro y con lo que haces, te llevas la cama. ¿Me has tirado con otro? No, pero estoy grabando. Si le vas a un poquito. Claro. Y esto se debe de poder hacer la cara ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero es que no te da muchísimo. No es que... ¡Ten tenido 10 minutos de acción! Aquí está la cobrader. Sí, me pasa la cobrader. ¡Había no he salido! Ahora me han salido con otro. Me ha hecho florituras. ¿Se considera que debería estar montada en el bote cuando lo llevo el rebote? Eso sí, debería ser. ¿Cuánto ha quedado el tiempo? Pues sigue aquí nomás porque te quedan 1 minuto y me quedé oro. Esto tiene 1 minuto de oro. ¡No! ¡No! Es que ya salí amando un poquillo y de repente he parado y así me quedé. ¿Puente? ¿Eh? Cuando tienes tiempo, algo andando. Y algo normal. Entonces tenéis 10 minutos de una barbaridad. ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Séu! ¡Gracias! 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 Eh... Altenio... Vamos a tratar por la mano, el niño para el formador. Sí. Como estáis en clase... Me... con un mes... ¡Aaah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No, 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 no. No, 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 no... ¡Suscríbete! 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 ¡Un filo! ¡Gracias! 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 Esta grabación ya está cortada.